Estamos aquí en el centro de la ciudad de Marinas, estamos en una marcha de los trabajadores de la educación universitaria que estamos con la señora... Seguimos al presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Estado de Marinas porque el Gremio de Enfermería una vez más tomó las calles nos ha tratado para esta oportunidad de hacer la sinergia y hacer la unión con el sector educativo que también al cual el sector ya no viene siendo lesionado, viene siendo maltratado y a quien se le han vulnerado los derechos laborales. Esta actividad, esta protesta no tiene otro objetivo que hacer el llamado de atención al Estado venezolano para que tome en cuenta el reclamo que estamos haciendo todos los sectores laborales. En estos momentos el Gremio de Enfermería está en la calle y estamos acompañando al sector educativo en los reclamos que nos unen en estos momentos que es lo clave, lo puntual para exigir al Estado venezolano que ya basta de atropello que los derechos laborales no se renuncian, que los derechos laborales se defienden. Y por esta es la razón en la que nosotros hoy por hoy seguimos en la calle, seguimos levantando la voz y estamos generando el esfuerzo necesario para que todos los sectores se sumen a esta protesta, se sumen a este esfuerzo que estamos haciendo con las reivindicaciones de todos los trabajadores. En relación a la conciencia del bono vacacional, la opinión pública, ¿cómo ha sucedido esto? Bueno, la conciencia es una prelandona a base de los trabajadores. Esa es la conciencia de los trabajadores. El sector educativo en estos momentos está sufriendo el robo de su bono vacacional, está sufriendo en estos momentos porque tampoco dan explicaciones. No hay un instructivo, no hay una manera directa o una explicación lógica a lo que estamos sufriendo todos los sectores laborales. ¿Y, señora, cuántas enfermeras en Madrid están afectadas por la UNAS? ¿Cuántas? Tenemos más de 1.700 enfermeras en estos momentos. ¡Aquí va a ir a todos los trabajadores! ¡Aquí va a ir a todos los trabajadores! Esta es la primera actividad que realizan en el sector de la UNAS.